Perdona Tu Pueblo No estés eternamente enojado No estés eternamente enojado Perdónale Señor Perdona Tu Pueblo Señor Perdona Tu Pueblo Perdónale Señor Por Tus profundas llagas Tú eres Por Tus salivas y por Tus cieles Perdónale Señor Perdona Tu Pueblo Señor Perdona Tu Pueblo Perdónale Señor Perdónale Señor Perdona Tu Pueblo Señor Perdona Tu Pueblo Perdónale Señor Perdónale Señor Por Tus heridas de pies y manos Por los azotes tan inhumanos Perdónale Señor Perdona Tu Pueblo Señor Perdónale Señor Perdona Tu Pueblo Perdónale Señor Perdónale Señor Por los tres clavos que te clavaron Y las espinas que te pulsaron Perdónale Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por las tres horas de agonía En que por Madre Cristo amaría Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por la abertura de tu costado No estés eternamente enojado Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Perdónale, Señor Perdónale, Señor Perdónale, Señor